De acuerdo a los cambios que tiene en el calendario la naturaleza para la región del hemisferio norte, para Mexicali particularmente el cambio de estación del año será el próximo 22 de septiembre, para dejar atrás ya este verano tan caluroso, tan ardiente que tuvimos y que lamentablemente cobró la vida de muchos seres humanos aquí en Mexicali en condición de calle. Se dará este cambio de estación para dar oficialmente la entrada del otoño. El otoño tendrá una duración hasta el próximo 21 de diciembre, de la manera que ya tenemos atrás esta ola de calor tan fuerte que teníamos, a pesar de que los pronósticos extendidos mencionan el ingreso de un sistema de alta presión que va a ocasionar un pequeño, un ligero repunte en temperaturas en los próximos días. Sin embargo, es debido a las condiciones de clima que están en estos momentos ocurriendo en el Océano Pacífico. De 40 grados, 39 grados centígrados. Después de unos días un sistema de alta presión se desvanece y ya vamos a bajar en rangos de temperatura de 36, 35 grados centígrados para el municipio mexicano.